Hay algo tan hermoso que el señor no dejó Hay algo tan hermoso que a mi vida llegó Hay algo tan hermoso que hoy les voy a contar Y es lo bello de la amistad Hay algo tan hermoso que el señor no dejó Hay algo tan hermoso que a mi vida llegó Hay algo tan hermoso que hoy les voy a contar Y es lo bello de la amistad La amistad es un gran don especial Un amigo es más que lo material La amistad es lo más bello que hay Un amigo nunca te fallará La amistad es un gran don especial Un amigo es más que lo material La amistad es lo más bello que hay Un amigo nunca te fallará Hay algo tan hermoso que el señor nos habló Noticen su palabra tú mi amigo serás Noticen su gran ejemplo de amistad y de amor Y él nunca nos fallará Hay algo tan hermoso que el señor nos habló Hay algo tan hermoso que el señor nos habló Noticen su palabra tú mi amigo serás Noticen su gran ejemplo de amistad y de amor Y él nunca nos fallará La amistad es un gran don especial Un amigo es más que lo material La amistad es lo más bello que hay Un amigo nunca te fallará La amistad es un gran don especial Un amigo es más que lo material La amistad es lo más bello que hay Un amigo nunca te fallará Va chateando para el señor Coro Santa Eduviges La amistad es un gran don especial Un amigo es más que lo material La amistad es lo más bello que hay Un amigo nunca te fallará La amistad es un gran don especial Un amigo es más que lo material La amistad es un gran don especial La amistad es lo más bello que hay Un amigo nunca te fallará Ah, ah, ah